Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Ramallo. Fernando es actor español, ha hecho películas tan míticas como La Buena Vida, Crampag, Carreteras Secundarias, entre otras. Y justamente el otro día estaba viendo una película suya que se titula Casi 40. Y bueno, pues al final de la película, no te voy a hacer ningún spoiler, pero pues hay un momento en el que conecté así con lo que estaban diciendo tanto él como la actriz protagonista, que también es la otra persona, Lucía Jiménez. Y entonces me puse a investigar un poco qué estaban haciendo en La Vida Real y fui a parar al canal de YouTube de Fernando, en el que habla un poco de las luces y las sombras de la interpretación. Y eso pues me llamó mucho la atención porque, como sabes, aquí en este podcast pues hablamos mucho de psicología y de bienestar emocional y por tanto me pareció que podía ser una persona muy interesante para traer a este canal. Entonces, pues nada, te voy a dar la bienvenida, Fernando, y agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros compartiendo este ratito. Pues muchas gracias por la invitación, Monse. Disculpas a todos por las rayas negras que a lo mejor salen porque lo tengo que hacer desde el móvil, tengo un problema con el ordenador. Pero bueno, contento de estar aquí y dispuesto a charlar a ver si esto puede llegarle a alguien o puede ayudar a alguien o simplemente pues que les entretiene. Pues claro que sí. Si te parece, Fernando, vamos a empezar un poco. Pues eso, esas luces y esas sombras que hablas tú en el canal, ¿no? Estaba haciendo yo así como un poco una lista y me han salido como más de las que pensaba de cosas negativas. Claro, si te pones a analizar, cualquier profesión pues tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Y entonces una que, bueno, pues me ha hecho reflexionar es el tema de la incertidumbre con la que tenéis que lidiar muchas veces los actores porque claro, si lo comparas a lo mejor con una profesión de tipo funcionario, ¿no? Es un poco casi lo opuesto. Tiene más perfil de emprendedor, ¿no? De alguna manera. Entonces esa incertidumbre, yo creo que uno, si quieres hablamos de esas cosas negativas pero no solo porque sean más negativas, sino porque yo creo que también la fortaleza está en darle la vuelta, ¿no? Entonces un poco cómo lo has aprendido a gestionar tú o si realmente es algo que a ti te ha afectado y entonces pues también relacionarlo un poco con a veces esa incluso precariedad que puede haber en el mundo de los actores que no todas las personas que se dedican a la interpretación pueden vivir de ello, ¿no? Y bueno, esa incertidumbre, precariedad que pueden ir a veces de la mano. ¿Cómo lo has vivido tú a lo largo de tu carrera? Pues bueno, sobre todo la incertidumbre siempre está. Entonces en mi caso no era tan acusada porque cuando yo empecé yo no buscaba ser actor, fue de casualidad, un instituto. En mi instituto me seleccionaron y yo no sabía. No estaba preparado a lo que era la carrera de actor. Entonces a mí me empezaron a llegar ofertas y enlace durante como 12 años seguidos que no tenía problema para tener proyectos. Fue más tarde, cuando no se sabe muy bien por qué, en esta profesión hay pocos casos que sea por algo justo, digamos, pues dejó de sonar el teléfono tanto y entonces vi la inestabilidad. Entonces tenías que hacer proyectos que no te gustaban, otros que sí, dependías mucho del qué dirán, de las opiniones ajenas. Es un mercado muy volátil en el que si estás trabajando todo el mundo sabe que tienes éxito y si no, si no te ven en ningún lado se asocia a fracaso, ¿no? Entonces la inestabilidad sí que a mí me pone muy nervioso y yo no podía. De hecho, siempre que he estado en una etapa larga sin trabajar de actor he trabajado de otras cosas, más que nada porque yo no soporto la inestabilidad económica en concreto. La emocional, pues no, la llevo mejor, pero ya más, como buen aries que soy los cambios me sientan fatal. Entonces no te acostumbras, hay gente que sí, pero el tema que me dijo un actor es necesitar lo mínimo para vivir. Económicamente, este actor me lo dijo y he llevado un año viviendo en el sofá de un amigo, yo no quiero eso, porque a mí también me gusta la buena vida, o sea, me gusta, creo que a partir de una edad, a partir de los 40, somos responsables de nuestro destino y del momento que ocupamos y donde estamos en la sociedad, ¿no? Entonces me parece muy infantil, con cuarenta y tantos años, dormir en el sofá de un amigo, por un sueño, ¿no? Por eso que yo no soy actor tan de pura sangre como otros compañeros, porque yo esos sacrificios no los haría nunca. Claro, eso también va mucho en función de, como dices tú, de la persona, ¿no? De que puedas lidiar a lo mejor bien o mal con esa inestabilidad económica que es verdad que puede ser. Lo que pasa que entiendo que, pues como dices tú, a veces, incluso creo que en un vídeo sacabas, que la prensa a veces puede criticar o juzgar, quizás más es la palabra juzgar, que al ser personas públicas muchas veces entiendo que os podéis sentir eso, juzgados a lo mejor por hacer trabajos como si, vamos, con la vida, realmente hay un poco de todo, ¿no? Y entonces creo que en algún vídeo comentabas tú esto, ¿no? De cómo se llega a juzgar a las personas por hacer otros trabajos para complementar o simplemente porque quieras darle un rumbo a tu vida diferente, ¿no? Entonces entiendo que al ser personas públicas ese juicio, de alguna manera, siempre está ahí más o menos, ¿no? Sí, siempre está ahí porque, por lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Que es una profesión de cara al público y tus éxitos y tus fracasos se relacionan con si estás en la actualidad y concretamente si estás haciendo tele o cine, porque el teatro es como si no existiese. Yo los últimos años he vivido del teatro, me ha ido muy bien, está yendo bien. Cada año tengo uno o dos proyectos de teatro y entonces yo he seguido como actor. Lo que pasa es que como ya no se hago tanto en la tele ni en el cine, parece que deja de existir. Entonces, claro, la gente opina muy a la ligera, ¿no? Porque además siempre hay en este país como una inquina hacia los actores por todo esto de las manifestaciones políticas, de los Goya, y que hay varios sectores pues muy reacios a eso, ¿no? Y entonces, pues claro, nos piensan que los actores tenemos mucho que ver cuando, insisto, que hay actores de todo tipo, de todas las ideologías. Y bueno, afecta, afecta. Lo que pasa es que cuando ya, si te quieres dedicar a esto, es algo a lo que te tienes que acostumbrar, lo que pasa en esas cosas. Claro, normal. Porque también, otra cosa, tú que yo más o menos somos de la misma generación, nosotros hemos crecido cuando a lo mejor, cuando tú empezaste, no había las redes sociales, ¿no? Que hoy hay en día y que siendo uno joven yo creo que ha de ser complicadísimo, ¿no? O sea, yo creo que para una persona adulta ya ha de ser difícil, ¿no? Estar en el punto de mira y que a lo mejor hagas un comentario o digas algo, cualquier cosa, y se te lancen como hienas, ¿no? Pues imagínate una persona de 15, 20 años, ¿no? ¿Cómo lo has llevado tú a lo largo de los años, pues bueno, ser objeto de, pues eso, de que la gente lanza comentarios sin pensar que hay una persona ahí detrás que le puede doler, ¿no? ¿Cómo se hace uno la coraza a eso? O si es posible hacerla. Realmente no te la haces, es en la vida, ¿no? Como la gente que se deprime mucho y tiene dos opciones, o tirar para adelante o no, o que le ayude a la medicación o con la terapia, y hay gente que se sobrepone a una depresión de una manera natural, es la mínima, pero y lo consigue. Entonces, esto depende de la personalidad de cada uno. Yo afortunadamente cuando empecé, durante muchos, muchos años, porque no existían, no tenían este poder las redes sociales, yo me acuerdo cuando me hice Facebook, no sé, yo debería tener 21, 22 años, o sea, ya era un poco mayor, ¿no? Y yo tenía la suerte de que los comentarios siempre han sido buenas críticas. Luego, cuando me han aparecido las redes sociales y he tenido mis redes, he empezado ahí, pues, a buscar, o en Google, ¿no? Que cuando sale alguna información, pues alguien me avisa, oye, ¿qué ha salido esto? Y empecé a ver, pues, que había como grupúsculos de gente que algunos me ponían verde, ¿no? Como el actor este, el rubio este, qué mal actor, que no sé qué. Y muchas veces esa gente que lo hace es porque, pues, porque su vida va mal y no están contentos y intentan, pues, que la de los demás esté mal, ¿no? Pero yo también he criticado muchas veces. Yo estoy a favor, eso que dicen, no es bueno hablar mal de la gente. No, no es bueno. Pero el cotilleo nos desahoga mucho. Entonces, yo sí estoy en proyectos de teatro, por ejemplo, y me he llevado muy mal con los compañeros o ha pasado cualquier cosa con el director, con el productor y entre... Y yo le he hablado a mi gente, ¿no? Porque es una manera de desahogarse. Entonces, estoy en contra de esta teoría New Age de ser productivos a tope, todo es responsabilidad de uno, no existe las circunstancias, es uno el que elige su destino. O sea, lo del texto, porque eso me parece que viene por el capitalismo, el consumismo, que nos hace individuos que si producimos, fantástico. Pero si no producimos porque estamos tristes o deprimidos, pues no nos servimos para nada y que nos echemos la culpa a nosotros mismos, ¿no? Como que nadie tiene responsabilidades. Entonces, bueno, pues esto te resulta para que veas que en el fondo a mí sí me afecta lo que dicen, pero lo coloco en... Intento entender quién lo dice y por qué lo dice y ver la situación de la persona que lo dice, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Siempre hay que... Bueno, ya más que con los años también vamos aprendiendo a coger más perspectiva, ¿no? Eso está claro. Hay otro tema que, bueno, yo no sé en tu caso, pero sé que muchas veces los actores hacéis castings y eso también me hace plantearme si, bueno, quizá uno cuando ya está muy hecho no le afecte tanto, ¿no? Pero si eso puede llegar a afectar a la autoestima, a que, bueno, pues que no esté tan sana cuando... De alguna manera, no sé si es que a lo mejor cada caso es diferente, pero que te tienes que familiarizar mucho con el rechazo, ¿no? No creo que sea tan evidente que una persona vaya y le cojan en todos los castings. Supongo que será más lo contrario, ¿no? Que cuando se presenta mucha gente, pues te vayan cogiendo de vez en cuando si es que te cogen, ¿no? ¿Cómo se aprende también a lidiar un poco con eso? No creo que haya fórmulas mágicas, pero ¿qué es lo que te ha traído a ti tu experiencia? Pues en mi caso es particular porque hago muy pocos castings. Como ya me conocen, pues si hago castings, a lo mejor hago 3, 4, 5 como mucho al año y ya es como que estoy preseleccionado. Ya es pues entre 3 personas y yo, entre 4 y yo. Pues hay más probabilidades si algunos no salen. Pero, o sea, yo no hago castings masivos. Yo no hago publicidad porque son castings masivos la mayoría. Entonces, muchas veces lo evito. Hay una idea de que, del sueño americano, ¿no? De, no, si voy a todos los castings, alguno me van a coger, va a ser un prota. Esta profesión es muy ingrata. Entonces, claro, no sé, yo el fracaso me enfrento cada día y yo tengo muy poca capacidad de la frustración y con los años menos porque ya estoy muy cansado. Porque cuando empecé, empecé a los 15. Entonces, aunque hago pocos castings, pero si hago 4 o 5 al año, imagínate, pues tengo paso a los 40, pues es que al final te comes como 60, 70. No es, ¿no? Y luego también algún trabajo que he tenido, pues tuve un trabajo de administrativo, cogiendo el teléfono, por ejemplo, que era para convencer a gente, era una cosa comercial. Y lo tuve que dejar porque, claro, el no es continuo. Entonces, suficiente no es que tengo en mi profesión como para luego tener que coger otro trabajo que sea eso, ¿no? Entonces, yo no me acabo de acostumbrar al fracaso. Hay gente que sí. Y yo puedo decir lo que es un fracaso, ¿no? Una vez más evito esto New Age de decir, no, no es un fracaso, es que tú lo ves de otra forma, pero el éxito es distinto. Bueno, si yo soy actor y no trabajo, estoy fracasando, ¿no? Entonces, eso yo no me lo quito de la boca. Esas son palabras que yo digo. Y entonces es duro. Yo no me acabo de acostumbrarlo. Que intento suplirlo con cosas que me ilusionen, en las que se me den bien. Pues ahora estoy aprendiendo a editar, a montar, con el canal, por ejemplo, me han salvado literalmente la vida. Porque, aunque es un canal muy chiquitito, pero escribo, dirijo, monto, edito, grabo, lo hago todo, ¿no? Como será tu caso con esto. Entonces, veo que se me da bien y que he aprendido en un año hacer cosas que no habría aprendido en cinco, de otra forma. Y por ahí equilibro un poquito. Qué bueno que siempre intentando compensar, claro que sí, porque la vida al final son esas luces y sombras que no podemos quedarnos solo, como dices tú, el fracaso, aunque pueda haber una parte de aprendizaje, eso no quita que duela un montón. ¿Sabes? Y yo creo que van pasando los años y sí, bueno, vale, a veces haces callo en algunos ámbitos, en otros cuesta más y duele igualmente. Que sí, que puedes sacarle un aprendizaje, pero estoy contigo 100% en que duele. Eso no lo quita nadie. Vale, entonces, Fernando, para ir acabando la parte más negativa, entre comillas, porque luego yo creo que también tiene muchas cosas positivas, por supuesto, eso de ser actor, ¿te podrías quedar con algún momento que digas, pues, qué es lo peor de ser actor o, bueno, un poco, algún momento así que hayas tenido como más amargo que te haya incluso a lo mejor hecho replantearte, no sé si concreto o general, pero que te haya hecho decir, ostras, pero ¿dónde estoy? Oye, no, realmente quiero hacer esto, porque yo creo que al final la mayoría en algún momento u otro nos replanteamos, ¿realmente estoy donde quiero estar? Pues lo peor me pasó en una obra de teatro hace poco que de repente salí al escenario y me vi desde fuera, me vi como desde arriba, como el observador, diciendo, ¿qué necesidad tengo de hacer esto y qué hago yo aquí? Entonces, cuando se te activa eso, de alguna manera te están preparando ya como para dejar algo que no te hace feliz. Entonces, yo siempre he admirado muchísimo a los actores y actrices que lo han dejado, me ha dado mucha pena, pero les he admirado mucho porque hay que ser valiente para eso, porque esta es una labor en la que si te van bien las cosas, te fomentan el ego, tienes sensación de que te quiere la gente, cuanto más dinero tienes, menos pagas, porque más conocido eres, entonces te invitan a todos lados, se crea una falsa identidad que es muy jugosa y que tienes muchas ganas de tenerlo, sobre todo hoy en día en esta sociedad que lo que nos enseñan es a destacar a nivel individual. Entonces, esto te lo da la actuación si te va bien. Pero, no sé, lo peor que pasé fue ese momento que me planteé cosas y yo ya tengo claro que yo actúo a nivel de trabajo que tengo, que no estoy viviendo del todo de la actuación muchas veces. Para mí es un hobby y lo tengo como terapia, porque una vez que yo me subo al escenario, no estoy enfermo, yo somatizo mucho, entonces cuando actúo estoy sano todo el tiempo que actúo. Y también como retos, porque meterte en otros papeles, en otros personajes, pues te hace ver la vida de otra manera, sobre todo si te metes mucho en el personaje, que es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, bueno, al final son cosas que te compensan, pero creo que en general lo peor es el sentir que no te quiere nadie. Me parece una cosa muy infantil, pero es el sentirte muy querido cuando te van bien las cosas y cuando te van mal. Literalmente desaparecen los amigos, desaparecen los contactos, porque además es gente del mundillo que trabaja. Y tú aquí puedes hacerte amigos en una peli y a los dos meses desaparecen. Y pueden ser amigos casi de familia, les cuentas todo tu vida, ellos también, estáis juntos en todo momento. Se acaba el rodaje y esa gente tiene estos proyectos también y desaparece. O sea, a mí amigos actores y de verdad me quedan dos. Entonces, bueno, eso es un poco el sentido de que de repente no perteneces a nada y estás en un vacío, ¿no? Si no trabajas. Eso es bastante duro de gestionar. Sin duda debe serlo, seguro, seguro. Pero también, pues como decíamos antes, tiene algunos aspectos positivos, ¿no? Como ahora tú mismo estabas diciendo, ¿no? Que sanas, estando ahí arriba, yo creo que no puede haber casi nada mejor, ¿no? Y es que entiendo que debe tener como muchos aspectos también positivos de que afecten a tu vida personal, la parte profesional, ¿no? Porque creo, o al menos me da esa sensación de que te debe enseñar a trabajar mejor en equipo, ¿no? A ser muy flexible, porque te tienes que estar adaptando continuamente a proyectos diferentes. No sé si incluso a ser más creativo o que potencie al menos esa creatividad, ¿no? Más cosas así que tú veas, bueno, no sé, en tu caso personal, ¿qué es lo bueno de ser actor o lo mejor de ser actor? A ver, tiene muchas cosas buenas. Por eso aguantamos. Si no, mucha gente... Hay actores que se... Bueno, José Coronado se hizo conocido a partir de los 40 y aguantó todo ese tiempo, ¿no? Trabajando muy poquito. Y hay muchos actores así. Primero, el autoconocimiento. O sea, al enfrentarte a las situaciones que les ocurren a los personajes, te obliga a, digamos, a adoptar distintas personalidades según tenga tu personaje. Entonces, te expones y te enfrentas a situaciones que es una ficción, pero es como que haces un aprendizaje, ¿no? En lugar de sufrir la vida con eso. Porque si te toca hacer de un tío que está en la cárcel, pues tú experimentas eso y tienes que buscar información, hablar con gente que ha estado ahí. Es como si lo vivieses, como si lo experimentases, pero no en la vida real que sería traumático. Entonces, es una manera de conocer diferentes vidas. Y yo no me gusta nada la vida normal, entre comillas. Sé que no hay vidas normales, pero bueno, la vida de tener un trabajo normal, de que te quite mucho tiempo, de llegar a tu casa, no estar contento en tu casa, a lo mejor ni con tu familia o que pasa muchísimas veces. Entonces, de esta manera, pues bueno, evitas eso y vives como una película. Yo hace, cuando abrí el canal, decidí que no quería vivir la vida, se supone real que me había tocado vivir. Entonces, a través del canal, yo vivo otras vidas y cuando me llaman para actuar, pues también. O sea, yo no quiero la vida, es que no sé cómo decirlo, pero la vida que nos ha tocado vivir, a mí me gusta cambiarla. Entonces, la manera de actuar, pues evitas eso. Y luego, las relaciones personales son muy fuertes, muy íntimas y entonces, pues conoces gente a un nivel muy importante, que no conocerías en un trabajo normal. Qué bueno, claro que sí. O sea, es que, bueno, hemos empezado así con las cosas como más negativas, pero realmente, bueno, ahora, hoy en día, los niños muchas veces dicen que quieren ser youtubers o streamers, pero antes de que pasara todo esto, pues además de futbolistas, muchas veces lo que queríamos ser era actores o actrices, ¿no? O sea, que quiero decir, y no creo que sea solo por el tema de la fama, ¿no? Porque como vemos, pues no todo es positivo en la fama, pero tiene algo como de muy mágico, ¿no? Al final es como un, no sé, casi como un sueño, y no lo quiero poner así como de manera utópica, ¿no? Pero yo creo que tiene como algo como muy bonito, ¿no? De conectar con las personas, de, no sé, de expresar, de lo que dices tú, meterte en otras vidas, o sea, ha de ser como muy enriquecedor, y como decías tú ahora, seguramente te ayuda a conocerte muchísimo mejor a ti mismo, ¿no? Sí, sí, porque es eso, o sea, te obliga a enfrentarte a situaciones que afortunadamente son ficticias, y el personaje nunca lo puedes juzgar. Si te toca un personaje de un violador, claro, nos va a salir el odiar a ese personaje, pero lo fuerte es que como actor tienes que buscar las motivaciones, ¿por qué lo hizo? ¿qué le llevó a hacer eso? O sea, nunca puedes juzgar un personaje porque si lo juzgas se va a notar, entonces tú tienes que meterte en eso como si tú salvas todo el rato los motivos por los que esa persona ha hecho las mayores atrocidades, porque tienes que entenderlo para hacerlo creíble, ¿no? Entonces, si lo juzgas es como que te despegas de eso y a la gente va a notar algo extraño, no se lo va a creer, entonces tienes que hacerlo muy creíble, y claro, son retos, lo que me gusta es que son retos continuamente, Buenísimo, realmente yo creo que tiene esa parte como muy interesante de aprendizaje que al final yo creo que las personas, no solo los niños les gusta aprender, sino que los adultos, bueno, a quien más, a quien menos, pues eso de aprender hace que nos sentamos como más vivos, ¿no? en el fondo. Fernando, ¿qué le dirías, si se te ocurre, al Fernando de 15 o 16 años cuando empezaste, con toda esta carrera que tienes tú detrás, ¿se te ocurriría decirle algo así como algún consejo o algún, no sé, algo como para avisarle, ¿no? de todo lo que le va a venir, ¿se te ocurre así algo que quisieras decirle si tuvieras la oportunidad? Pues, es que yo le había dicho que, yo le diría que no, que no dejase la pintura, porque yo me gustaba, vamos, se me daba muy bien pintar, era mi pasión, que siguiese con la pintura y que desde el principio hubiese buscado su camino, porque el depender de la llamada de un teléfono te juega malas pasadas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy creativo, entonces, me arrepiento mucho de no haber empezado con el canal de jovencito y siendo actor, porque habría sido increíble, me habría ido muy bien y sobre todo que no hubiese desaprovechado la parte artística, que estoy sacando la hora, pero en ese momento, claro, pues siendo actor, no para de trabajar, entonces el ego se fortalece, pero descuidas un poquito quién eres, o sea, le diría que no se olvidase de quién es bajo la parafernalia de los focos, de la prensa, de salir en la tele, ¿no? Y recordar siempre quién es él y nutrirse de su verdadera personalidad, no la personalidad de los personajes que ha interpretado. Muy importante, yo creo que nos lo podemos aplicar un poco cada uno de nosotros también a nuestra vida, qué bueno. Si te parece, hablamos un poco del canal que estabas diciendo pues ahora, ¿no? Para ver un poco dónde te pueden encontrar las personas y qué es lo que haces en este canal para quien te quiera seguir. Explícanos un poco. Pues mira, el canal es en YouTube, se llama Las Cosas de Fernando Ramallo, como mi nombre, el título es muy sencillito y lo que intento, tú lo has descrito muy bien, es hablar de la interpretación, pero como a mí me hubiese gustado que me dijesen las escuelas de interpretación, porque las escuelas siempre, lógicamente, te hablan de lo bonito para motivar a los alumnos y también para motivar el negocio, porque si dicen realmente como la interpretación, muchos alumnos no seguirían. Entonces, se obvia cosas que son muy importantes, como es que es muy extraño, que ahora mismo solo el 2%, 2% de los actores viven tranquilamente su trabajo y un 90% no llega a 6.000 euros al año ganados de actores, por eso trabajan otras cosas y entonces esto me gustaría que me lo dijesen y que hubiese planes para prepararte para eso, ¿sabes? Yo qué sé, las escuelas de interpretación perfectamente podrían ver clases de hostelería para futuros camareros, de cómo gestionarte tú los proyectos, pues de producción, de escritura de textos, de cómo ser profesor tú mismo de interpretación, que es como acaba la mayoría de los actores, vías alternativas, cómo cultivarte, qué cosas aprender para el plan B, porque es muy romántico decir no hay plan B, me fui con todo, con todas mis ganas y mi ilusión sin tener ningún plan B a conseguirlo. Bueno, pues el 99% no sale bien, lo siento, pero esto es una realidad. Entonces, antes de estar desprovisto de herramientas, pues yo enseñaría muchísimas cosas, ¿no? Alternativas a la profesión y sobre todo porque en España no hay industria. Por mucho que ahora se hagan pelis familiares y vayan bien en taquilla, realmente son los mismos actores, las mismas actrices, porque no hay una industria fuerte. Entonces, es muy difícil que uno consiga vivir tranquilamente de la interpretación, pero es como YouTube, o sea, solo un 1% de los youtubers viven de eso, también hay que decir solo a la gente joven, ¿no? Pero bueno, todo lo que son inquietudes me parece fantástico motivarlas, pero también con el otro contrapunto y esto es lo que pueden ver en mi canal y también entrevistas con actores que claro, yo sé haber trabajado mucho pues actores muy conocidos y entrevistas muy particulares que hablan precisamente de qué es lo que hacen cuando no trabajan de actores o actrices, ¿no? Y luego le meto comedia, es un rollo Woody Allen el tono que tiene, es un tono humorístico. Pues desde aquí recomendadísimo porque yo he estado viendo unos cuantos y la verdad es que me ha gustado mucho. Dejaremos los enlaces justo debajo para que podáis acceder y que podáis, pues eso, seguir a Fernando, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nada, pues Fernando, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros compartiendo pues un poco tus experiencias, estas luces y sombras que tiene la interpretación. Gracias a vosotros. Siento lo de las rayas negras, espero que se pueda arreglar y si no la gente lo entenderá porque creo que lo importante es la conversación. Totalmente, muchísimas gracias. Y a ti que estás en el otro lado pues también agradecerte que hayas estado compartiendo este rato con nosotros. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te invito a seguir viendo otros capítulos, otros episodios de Aunque Nada Cambie y te envío un abrazo. Chao. Chao.